Les agradecí a los legisladores, mujeres, hombres, diputados, senadores, porque ayudaron mucho en la transformación, en todo esto que estamos viendo, en crecimiento económico, en generación de empleo, en mejorar salarios, en los programas de bienestar. Imagínense que ellos fueron los que aprobaron para que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores, porque ahora todos dicen que van a apoyar, pero en su momento no fue así. Yo creo que decir la verdad no es pecado ni puede significar una infracción. Entonces, estos legisladores ayudaron mucho. Antes el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado, el presupuesto, que es dinero del pueblo, pues no le llegaba al pueblo, se quedaba en los funcionarios públicos.